Aquí traje la comadre con todo gusto, miren, su amigo Edwin Casasola, aquí con ella, ya le voy a cambiar el nombre porque no me gusta ni a Robusta, ni Beatriz Adriana, ni cuanta madre, aquí estamos, miren, la traje para que conozca los refrescos de aquí de la ciudad, y miren, esta, esta es la cosa porque le rayo, le rayo. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Eh? ¿Cómo vamos a pagar? Usted calle boca, usted calle la boca, hoy estamos a ver cómo pagamos, ya miren 5 detrás de ahí, pero lo vamos a lavar, lo vamos a lavar, miren nomás, qué bárbaro, miren nomás, qué chulada aquí, huelda, qué bárbaro, miren nomás, ¿eh? ¿Para qué hacer? ¿Para qué eres? ¿Para qué eres? Ya nomás, ¿para qué hacer? Ya esos frijoles, ya quedó en el tiempo pasado, ya comenzamos a ganar billetes en dos días, y pues, ya comenzamos a comer con carne, que con manteca y que todo, para que sepa que... Ya casi ganaba. Como dicen, como dicen por ahí, para que sepa nivel hecho, ¿no? ¿Eh? No nomás, qué bárbaro, miren nomás, qué bárbaro, miren nomás, vamos a quitar esto, porque esto, esto, hay que estar chino, pero, ¿cómo? Está publicando, pero, 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 pero no nos van a pagar, la producción, así, 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 así. No, así no, así. Déjenla, como le de esos chingados, déjenla, ¿cómo va a pagar? Ya le dije, ya miren un chingo, ya miren un chingo detrás de, claro, usted come, pide lo que quiera, pero, o sea, ahorita lo lavamos, ¿cuánto puede costar un taquito aquí? Ahí dicen 75 para el taquito este. En el rancho costaban 3 pesos, pero, pues, aquí le tengo que dar el gusto que la traigo aquí a comer, con todo gusto, para que sepa que, a lo que sabe la carne, ella comía puro cacho y jabalín, pero, pero aquí, y nopales y todas esas cosas, pero aquí está comiendo carne, carne, ¿por qué carne era? Pues, según le chivo, pues, nomás no me hagan chivo, nomás no me hagan chivo los tamales, pero, lo que sí le digo, que vamos a tratar de, 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 de libertarnos gente, miren, qué bárbaro, qué, qué hermosura está comiendo, miren, qué, miren, qué bárbaro. ¿Para qué se te levantó? Ya nomás, pues, la chilla, nomás no se me va a atragatar, porque tiene, tomás, usted no lo come puro más que puro, frijoles y nopales, ahí en el rancho. Ah, pero, ella me sacó con mis tacos, ¿no? Claro, claro, por eso le traigo a la ciudad, para que conozca a la gente de la ciudad, y no ande escondiendo ya la gente con, con los crucitos y todo ese rollo, pónganme la canción esa, es nomás, claro. Bueno, despídase de la gente, que lo vamos a subir ahí. ¿A dónde ahí? ¿Dónde ahí? ¿Dónde ahí? Ah, lo vamos a subir aquí todo, a Facebook, a Instagram, en YouTube, por ahí síganos. Eh, la pareja de su pareja. A ver, a ver, ¿cómo que por ahí lo sigan? ¿Cómo que por ahí lo sigan? Pues si quieren que ingresan a tu hijo. Pues eso, 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 eso es otra cosa, pero que lo sigan por ahí, ¿por dónde? Por ahí no se siguen, se siguen por las páginas. Ya le tengo que enseñar a hablar, ya le dije, pues le dije, termine la chingada primaria. Ya no la, si sigue así, ni a la secundaria, la cual que trae, pero termine la primaria primero. Fuimos a la cepita, acuérdate, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos con la cepita. No, ya le entregamos su reconocimiento de constancia, que terminó la preparatoria, pero no terminó ni la primaria, señora. No sabe ni si cuánto es cuatro por dos. Ahorita, no sé cómo vamos a pagar, pero lo que sí, la voy a poner a que la me los trate. Y hay idea, hay idea, que pues no, no la vuelvo de aquí nunca. Ahí no estamos, gente. Ahí estamos. Tienen un beso en el público hermoso de aquí, de Bárbara. ¿Dónde quedan? Eso sí, muy buena, para tirar besos. Díganle ocho por diez, a ver si se lo sabe, no sabe nada. Ahí lo vemos. Ella, póngase a comer, hombre. Y no quiero que me ande pedoreando la camioneta. Ahí estamos. Compártelo, hombre, compártelo.